Vamos a ver rápidamente como se cambia una barra de anodo, ahí hay una nueva, eso se compra, depende del largo del termotanque, se puede cortar con la moradora, en caso que sea un poco más larga de la que sacamos, para trabajar más cómodo esta es la barra de anodo, este es el termotanque, esta cabeza de bronce hexagonal es la barra de anodo, fíjense esta es la nueva, podemos sacar este plástico para trabajar más tranquilo, una Stilson, suelen estar muy pegadas, así que lo que hago es a la Stilson, ponerle un hiplo atrás, para hacer más palanca y aflojar, también se puede calentar con pistola de calor, ponemos un trapo mojado acá para no quemar la pintura del termotanque y le damos con la pistola de calor aquí arriba y se afloja, bueno como ven la Stilson le puse un hiplo atrás para tener más fuerza, en realidad la Stilson es una Stilson más grande, pero no es la que voy a cubrir, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mira cómo está esto, bueno esta, está para cambio, miren como esta fíjense como es la nueva esta de ahora la la marcamos con un figurón y la cortamos con la moladora bueno ahí Maxi está cambiando el disco a la mola vamos a usar un disco continuo porque el de fierro se empasta todo tiene razón acá Maxi está un poquito oxidado el disco ese se ha desmojado alguna vez bueno ahí las puse una al lado de la otra la cortamos exactamente del mismo largo bueno ahora limpiamos la rosca hembra del termotanque bueno agarramos la barra nueva y le ponemos teplón 1 2 2 2 2 2 2 2 Y ya está. Ahí está bien ajustado. En este caso este termotanque no lo sacamos porque estamos haciendo la de gas nueva y fue bastante fácil el cambio, pero muchas veces nos puede pasar que al sacar la barra tenemos el raso muy cerca y no nos sale, para eso está la opción de las barras que vienen articuladas, son más caras, pero bueno, capaz que es más barato que pagar más mano de obra para que te saquen el termotanque. Y en este caso el termotanque está vacío, pero lo que hay que hacer además de cambiar la barra es poner una manguera acá, llevarle algún drenaje de la casa y girar, esto es una canillita, lo giramos, abrimos, esta canillita saca hasta la última gota de agua del termotanque porque toma desde el fondo, para sacar todos los sedimentos que haya, esto es un complemento a cambiar la barra de ánodo, o sea, purgar hasta la última gota de agua. Tengan en cuenta que si tienen el termotanque conectado con los flexibles o con la cañería de la casa, al abrir esta canilla, tienen que aflojar uno de los flexibles o de las conexiones, las uniones dobles de ahí arriba, para que entre aire, porque si no no va a salir el agua por acá, porque se hace vacío. Bueno gente, eso es todo, espero que les sirva, esto sería un servicio básico de cambio de barra de ánodo y de purgar el fondo de la mugre, del sedimento que se va formando. Gente, nos vemos, allá está Maxi armando una ventilación, estaría bueno filmar eso también. Hasta el próximo video.